Años más, con Jorge lo hemos conversado, pensamos que en 20 años más va a haber un nuevo movimiento de los piscineros. Estoy seguro que muchos niñitos de ahora, cuando tengan 18 años, 17, van a andar locos con los piscineros. Así como, van a andar rayados con sus discos y todo eso. Yo creo que eso va a pasar más adelante. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor Que se entregan a cualquiera Para amar, para amar Debes tratar de poco entregar Para amar, para amar Tu identidad debes falsear Para amar, para amar Siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar Debes evitar soñar Debes olvidar soñar Recuerdo cuando pensé que en el mundo Solo podría hacerme feliz Alguna vez Alguien como tú Nadie más que tú Caminando en el frío me pregunto Si no ha nacido Si no ha nacido alguna chiquilla Que no sepa amar Y quiera inventar una nueva forma Para amar, para amar Debes tratar de poco entregar Para amar, para amar Tu identidad debes falsear Para amar, para amar Siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar Debes evitar soñar Amor, amor ¿Dónde oí esa palabra antes? Rehice por ti Rehice por ti mi horario Y compré más calendarios Me pasé un video en tres dimensiones Con un final feliz Traté de inyectarme mi viejo optimismo Pero ese que resultó Pero ese que resultó Aún era yo Listo para amar La otra parte sobre el futuro Rápido y amor Amor, amor Aún es FPHEY en el retiro Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor ¡Listo para amar! ¡Listo para amar! Nunca pensé que justo este invierno Sería el más frío que he visto pasar Yo no sirvo para amar 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 No sirvo para amar